Es que cada vez que trato de ayudar, todo es en vano. Pero porque el mundo cree, sé que todo esto era una enseñanza. Cuando más oscura este la noche, es porque el amanecer viene. Cada esfuerzo para ir, todo de jamás esperanza. Dejo que nos brille desde la oscuridad. Dejo que llegue al fondo de nuestros corazones. Loscura este la noche. Loscura este la noche. No, 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 no 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 No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.